SOSCA ya da más de dos años que estamos en Paysandú. Venimos creciendo después de un año difícil que fue el año pasado a nivel mundial. Estamos ya con un número cerca de 30 chiquilines trabajando desde Paysandú y otros lugares del país. Y bueno, pensando en este año, incluso en algunas líneas más de negocio que puedan dar oportunidades a otros tipos de ramas dentro de la tecnología de la información para Paysandú y la región. Que los chiquilines que puedan hacer la formación con jóvenes creativos pueden tener una continuidad si ellos lo deciden, porque la intención es incentivarlos a que estudien, estudien dentro del área de tecnología de la información. Si ellos lo deciden, hay una oportunidad dentro de SOSCA también para tener continuidad en su formación como programadores y después como ya integrantes de la operación de SOSCA en una formación bastante corta, de tres meses inicialmente, que puede ser de seis. Y actualmente tenemos chiquilines que están trabajando para proyectos a lo largo de toda América. Por ejemplo, algunos están trabajando para Centroamérica, bancos en Jamaica o en Panamá, en Colombia, por supuesto. Muchos están en Ecuador también. Ahora hay un proyecto grande en Ecuador que están participando varios desde Uruguay. Algunos están participando en algún proyecto en Uruguay también, en Montevideo, en Scotia Bank. Y bueno, la idea es que trabajemos más sobre el cono sur. Estamos orientando más el centro de Paysandú hacia el cono sur, o sea Chile, Argentina, Paraguay y Uruguay.